Soy de Navarrete.com No vale la pena que el gobierno dominicano a través del Ministerio de Turismo esté haciendo una inversión de más de 40 millones de pesos en este municipio en procura de renovar, de limpiarle la cara a este pueblo rescatando la principal arteria comercial que es la avenida principal se está remodelando la construcción de aceras y contenes se va a intervenir la reata principal pero esto no tiene sentido si el ayuntamiento va a permitir que eso se llene nuevamente de casetas miren esta imagen captada en la mañana de hoy la gente armando casetas ahí, instalando miren, ya eso es un área ahí que se trabajó y ya ahí se está construyendo un rancho digo esto por la gran inversión que se está haciendo y como ya el pueblo lucía un poco desarrabalizado no es posible que se permita que ciudadanos justificando que se van a buscar o se van a ganar el pan de cada día tengan que arrabalizar nuevamente el pueblo o de lo contrario no debieron hacer esa gran inversión que hicieron debieron destinarlo para otra cosa así es que el ayuntamiento va a permitir esto yo creo que a veces no quisiera, no quisiera creer que es que los inspectores se hacen de la vista gorda si les regalan un plátano con salami o un mavi no quisiera llegar a esa conclusión porque se está permitiendo que se arrabalice ese es solamente ese punto ahí frente a la industria linda que no, tampoco, no sé por qué la industria también permite eso allí ¿verdad? frente a la entrada principal de esa importante industria aquí de Navarrete pero en el caso de que personas están nuevamente ocupando toda esta área pues parece que el ayuntamiento está a falta de autoridad y uno sale con la cámara toda, todo el trayecto y se va a encontrar ahí con tiendas que a pesar del llamado que se le hace permanentemente sacan los artículos que están vendiendo corchones, camas sacan de todo al frente ahí a la acera entonces obstruyen el paso del peatón ojalá y que este llamado que estamos haciendo las autoridades del ayuntamiento lo acaten porque de lo contrario no debieron hacer tanta inversión ahí desbaratar todas esas aceras y contenes y hacer una de esas grandes inversiones y la gente lo va a coger para hacer casuchas para montar frituras y lo grande del caso es que montan estos negocios terminan de trabajar y la mayoría deja eso ahí y como eso que ustedes vieron instalado ya eso es para quedarse eso no lo no lo mueve nadie de ahí si el ayuntamiento no asume no toma una decisión con firmeza uno se pregunta ¿y dónde está el director del planeamiento urbano? ¿eh? mi amigo el arquitecto Roberto Castillo y el señor Joaquín Cabrera ¿dónde están los inspectores del ayuntamiento? no quiero llegar a la conclusión de hacerme la idea de que será que se hacen de la vista gorda si es que le ofrecen un plátano con salami o un pedazo de molleja ahí de esa gente que está vendiendo la fritura digo esto porque tampoco soy de la gente que creo que debemos de oponernos a que el otro trate de ganarse el pan de cada día pero señores ya somos un pueblo que se está tratando de avanzar se está tratando de avanzar y se está tratando de recuperar esa área que es muy importante para el pueblo soy de la barrete punto com soy de la barrete punto com